La comparecencia fue muy ruda, no tanto como la de la Cámara de Diputados la semana pasada, pero fue muy ruda porque hace falta mucho más. Mire, un comentario muy rápido. El secretario Durazo fue acompañado nuevamente por el secretario de la Defensa, el de la Marina, por otros funcionarios. Todas las mañanas se están acompañando al presidente de la República en sus conferencias matutinas, el propio Durazo, el secretario de la Defensa, el secretario de la Marina. Cada presidente tiene su estrategia y quizás está muy bien que se reúnan todos estos funcionarios de seguridad en la reunión mañanera, pero hace falta que estén sentados ahí dos, tres horas. ¿Sabe cuánto cuesta en términos, no estoy hablando en términos monetarios, en términos operativos, que todo el gabinete de seguridad esté sentado dos, tres horas observando una conferencia de prensa? Me parece que son una de las secundarias, si usted quiere, de las muchas cosas que hay que ir revisando porque algo, algo muy grave no está funcionando y hay que ajustarlo porque las cosas en seguridad cada día parece que están saliendo más de cauce.